Esta aplicación se llama PhotoRoom y podemos descargar su aplicación desde Google Play. Con esta herramienta podemos eliminar el fondo de nuestras fotografías o remover objetos que nosotros no queramos en ellas. En la parte de hasta abajo podemos ver una lista con las diferentes herramientas que podemos utilizar para editar nuestras imágenes. En este video voy a probar algunas de ellas. Primero esta herramienta que nos ayuda a eliminar objetos de nuestras imágenes. Por ejemplo yo elegí esta fotografía y al igual que las otras herramientas que he mencionado en otros videos, se tiene este pincel que se puede cambiar de tamaño para poder editar la fotografía. Podemos descargar la imagen y editar alguna otra que nosotros queramos. Y estos son los resultados. La siguiente herramienta nos ayuda a colocar el fondo borroso en nuestras imágenes. Yo escogí esta imagen y podemos cambiar el color del fondo y la textura. Podemos eliminar esta marca de agua con los 7 días gratis que tenemos para usar esta herramienta. Podemos escoger alguna fotografía y la herramienta nos colocará el fondo de color rojo o del que nosotros queramos. Podemos elegir algún fondo y colocarlo en nuestra imagen. Otra forma de quitar la marca de agua es con esta misma herramienta que se utilizó en un inicio. Con el pincel seleccionamos la marca de agua y queda eliminada. Podemos descargar la imagen. También con esta herramienta podemos presentar de una mejor forma nuestros productos. Si por ejemplo tenemos algún producto a la venta, podemos mejorar el aspecto de la fotografía con esta herramienta, colocando un fondo que vaya de acuerdo a lo que vendemos. En esta que es para remover el fondo de una imagen. Elegimos una imagen y podemos ponerle el fondo del color que nosotros queramos. Y si damos clic en editar en PhotoRoom, podemos colocar cualquier fondo que queramos como en las imágenes anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!